El cambio viene, el cambio nada lo va a detener y creo que la mejor muestra fue este fin de semana. Mira, Voluntad Popular tuvo más gente recogiendo firmas para la constituyente que el PSU fue en sus elecciones internas. ¡Ya basta que no ven la cara de bolsa! La aladilla, al que le pique que se rasque.